Bueno, voy a intentar ser un poco más breve. El título de mis 10 minutos se llama Presencia en notas y licenciamiento de tecnología a otras agencias. Lo he tenido que escribir porque ni yo me acordaba, ¿no? Pero bueno, voy a intentar explicar por qué una agencia como la nuestra, una agencia online, de repente se le ocurre que puede colaborar con las agencias de toda la vida y presentar una solución, una propuesta a estas agencias, ¿vale? Y lo quiero analizar desde una óptica muy simple y sin que nos olvidemos a qué nos dedicamos, a qué es una agencia de viajes. Una agencia de viajes, podemos decir que es una empresa que intermedia entre un cliente y un proveedor ofreciendo productos y servicios de viajes. Con lo cual, para nosotros, tenemos muy claro que hay tres pilares que son básicos en una agencia de viajes. Una es producto, la otra es servicio y la otra es cliente. Y estos tres pilares son imprescindibles para cualquier agencia de viajes y es imprescindible a día de hoy que estas tres áreas estén bien cogidas. Si tú no tienes bien cubierta una de estas tres áreas, es muy difícil que tengas un futuro a largo plazo. Pero las combinaciones son muchísimas. Por ejemplo, en producto, puedo decidir ser generalista, puedo decidir ser especialista y focalizarme en un nicho de mercado. Puedo decidir centrarme en producto vacacional, puedo decidir atacar el producto business. Pero, decida lo que decida sobre mi producto, deberé tener unas condiciones y deberé tener unas herramientas que me permitan operar ese producto con fluidez. En cuanto a servicio, puedo decidir dar mucho servicio y cobrarlo, o puedo decidir dar menos servicio y competir en precio. Deberé decidir a través de qué canales quiero dar mi servicio. Puedo dar mi servicio a través de una agencia presencial, una oficina física, puedo dar mi servicio a través de una página web, puedo dar mi servicio a través de un call center, puedo dar mi servicio a través del Facebook, puedo dar mi servicio a través de una herramienta de móviles. Y en cuanto a cliente, las posibilidades que nos ofrece el marketing son amplísimas y es el área, a lo mejor, más importante de las minoristas. Puedo centrarme en un cliente low cost, puedo centrarme en un cliente medio, puedo centrarme en un cliente alto. Geográficamente, me puedo acercar al cliente cercano que tengo al lado, me puedo abrir a un ámbito regional, me puedo abrir a todo el país o incluso puedo trabajar a nivel internacional. Me puedo dirigir a los clientes que pasan por la calle, me puedo dirigir a la gente que lee periódicos, me puedo dirigir a la gente que escucha la radio, me puedo dirigir a la gente que busca en Google, me puedo dirigir a la gente que se pasa el día en el Facebook o me puedo dirigir a los enamorados del iPad y que todo lo hacen con el iPad y se bajan las aplicaciones del Apple Store. Con lo cual, tenemos tres pilares, cliente, servicio y producto con miles de combinaciones. Pero los tres pilares tienen que estar bien cubiertos. Por tanto, nosotros no somos partidarios de mantener la idea de agencia tradicional y agencia online o agencia online y agencia no online. Porque en estos momentos y para los próximos años, yo diría que hay tantos modelos de agencia como combinaciones posibles en cada una de las tres áreas. Por ejemplo, podríamos tener una agencia especialista en cruceros que tiene una oficina física que da un servicio especializado en cruceros, que tiene también una página web y que se anuncia en Google AdWords y se anuncia por la radio. Y es un modelo perfectamente válido. Pero también podríamos encontrar una agencia que ha basado todo su negocio en el desarrollo de una aplicación para móviles que solo se anuncia en el Apple Store y que se dirige a un cliente business y que solo vende billetes de avión. Es un modelo también perfectamente válido. Y ya no digamos si es una agencia que su modelo de negocio se basa en el Facebook que tiene 3.000, 4.000 contactos y que da un alto servicio a través del Facebook. a lo mejor también es un modelo válido. Yo lo que diría es que se me ocurren miles de ejemplos y hay miles de modelos de agencia. Pero al final la conclusión es que tanto producto como servicio como cliente deben estar 100% bien cubiertos, tienen que ser competitivos y la combinación tiene que ser también viable. Entonces, en este marco es en el cual Logitravel decidió lanzar la herramienta TravelTool, la solución TravelTool. Por una parte las agencias online por el medio en el que vivimos hemos tenido que desarrollar mucha tecnología, tecnología para integrar el producto y muchas herramientas para hacer marketing, para atacar al cliente, para dirigirnos al cliente. y por otra parte había y hay agencias tradicionales que con en estos últimos años se han visto con problemas a la hora de tener posibilidades de acceder al producto y veían como los clientes se les escapan porque también les faltaban herramientas para atacar y dirigirse a su cliente y vender y no solo despachar. Lo que sí que hacía muy bien es la parte de servicio y la parte de cercanía. Con lo cual sacamos nuestra solución. Una solución que lo que hace es cubrir los tres pilares y cubrir las tres posibles deficiencias que pueda tener, o sea, faltas de solución que puedan tener en cada una de las tres áreas las agencias físicas. Y yo diría que al final es un modelo en el que los dos ganan. Es decir, nosotros somos una agencia de viajes online que nos dirigimos a clientes online porque no vamos a colaborar con agencias que se dirigen al cliente calle y que trabajan con un modelo de cercanía y que no tiene nada que ver el cliente que está tocando la agencia tradicional con la agencia online con los clientes a los que nos dirigimos nosotros. Y acabo. Entonces, simplemente por concluir, yo diría que hay tantas posibilidades como combinaciones posibles que habrá muchos modelos de colaboración entre agencias que a priori parece que compiten pero en realidad no compiten porque se mueven en ámbitos totalmente diferentes. Gracias.